¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy está el unboxing de Hostage Negocator Hostage Negocator es una de las novedades que llega completamente en castellano de la mano de Last Level Estamos hablando de un juego que es para un jugador que tiene una duración de 15 y 30 minutos y recomendado de 15 años en adelante Este Hostage Negocator, perdonadme si lo pronuncio mal Es un juego que lleva bastante tiempo llamándome la atención y es que lleva ya unos años publicado en inglés Sin embargo ha sido Last Level la que se ha animado a dar el salto y a publicarlo completamente en castellano Es para mí una suerte porque ya os digo es un juego que siempre me ha llamado bastante la atención y mucho mejor ahora tenerlo en nuestro idioma Estamos hablando de un juego que temáticamente me atrae un montón y es que seremos un negociador en la liberación de rehenes Estaremos negociando con un terrorista que tiene a unos rehenes capturados Y bueno en una partida que es para un solo jugador habrá que llevar a cabo pues la negociación con este para poder tratar de liberar el mayor número de rehenes Así que un desafío y particularmente yo creo que en esta temática que tiene era completamente necesario que el juego fuese para un jugador No hubiese entendido esta temática en un juego para más jugadores así que yo creo que le pega bastante bien Y ya os digo que por las críticas también que el juego ha recibido desde que estaba su publicación en inglés Son bastante positivas y ha sido un juego que ha sido bastante bien recibido Así que ya os digo una suerte poderlo disfrutar ahora completamente en castellano de la mano de Last Level Y dicho esto y nada más pues vamos a abrir la caja y vamos a ver lo que tiene en su interior este juego de El Negociador Y bueno pues también hay varias expansiones que supongo pues que irán llegando en la cual pues hayan en diferentes cartas Y si no me equivoco diferentes también perfiles de terrorista ¿no? Que es con el que tenemos que a fin de cuentas negociar es pues lo que lleva el tablero Así que aquí tenemos las reglas de juego como veis a todo color Descripción general, el objetivo del juego, la preparación, el despliegue Y bueno pues la fase de conversación, tiradas de amenaza Bueno pues eso es bastante, a mi me resulta bastante interesante Y os digo temáticamente es que me llama un montón el poder negociar con el terrorista Lo que le pedimos en cada una de las acciones Y bueno pues tirando dados como se ve para ver que repercusión tiene pues las diferentes decisiones que tomamos con este terrorista ¿no? Unas reglas al final de la partida adicionales también para añadir pues unas variantes al mismo y darle pues otro aspecto Aquí tenemos el tablerito que será pues los puntos de conversación como veis La carta del secuestrador aquí vendrá a la izquierda, las peticiones Bueno pues todo lo que se puede esperar de una negociación ¿no? Con uno de estos terroristas lo que suele pedir o como vamos a hablar con él Los rehenes que estén libres, los que también puede ir matando como veis Y un track que supongo pues que los puntos indiquen lo mejor o lo peor que estamos haciendo O lo más cerca o más lejos que estamos de poder liberar a los rehenes Rehenes que tiene toda la pinta que son estas fichitas amarillas Aquí está el rojo que no sé si será el secuestrador, lo seremos nosotros Y bueno pues ese puntito azul de madera para marcar en el tablero Aparte los dados que iremos tirando para ver como se han llevado a cabo nuestras decisiones Como se han interpretado y bueno aquí como veis pues dependiendo la solución que tomemos Si una solución pues más agresiva o más pacífica bueno pues habrá que ver como funciona Que la verdad es que no lo tengo tampoco, no lo tengo muy claro ¿vale? No he visto, he visto poco más allá que reseñas pues positivas Y que básicamente pues la temática del juego es lo que más me atrae Así que bueno aquí tenemos las, los diferentes, no sé si serán secuestradores Ya os digo, ahí va a haber expansiones con más, con más cartas de secuestradores Diferentes y bueno pues supongo que sean diferentes, diferentes reglas ¿no? Aquí tenemos las cartas con las decisiones que podemos tomar Yo no sé si estos serán eventos, bueno pues como veis completamente en castellano Y bueno pues peticiones, bueno pues seguir hablando con él Bueno pues un montón, un montón de cosas ya os digo pues todo inherente a lo que es el aspecto Que puede, que puede dar de sí la conversación que puede haber pues entre un negociador y un secuestrador Así que nada más, hasta aquí ya os digo este unboxing desde mi punto de vista bastante interesante Ya os digo uno de los juegos que tenía en el punto de mira desde hace mucho tiempo Muchísimas ganas de probarlo, de poderle echarle varias partidas y ver si realmente es un desafío Y al ser tan temático si realmente te, te sientes como que estás negociando la liberación de, pues eso, de varios rehenes Bien, así que por mi parte nada más espero que este unboxing como siempre os haya ayudado De los unidades general de lo que es este juego del negociador Y más adelante pues una video reseña donde os enseñaremos a jugar Para que veáis pues como funciona el juego y las posibilidades que da de sí A la hora de hablar pues con nuestros secuestradores Por mi parte nada más, nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!